Mi maestra ya me está consumiendo Me destruye como el conmigo sentimiento Conmigo me está queriendo Conmigo me está consumiendo Pero no, pero no la escuchaba En la tumba mi palabra se quemó En el palo que cayó Por mi maestra ya me está consumiendo Me dejó queriéndola tanto ¿Por qué? Yo no sé Me dejó queriéndola tanto ¿Por qué? Yo no sé Come gel, ay come gel Come gel, ay come gel Puele a mi lado 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 En la tumba mi palabra se quemó En el palo que cayó Me dejó queriéndola tanto ¿Por qué? ¿Por qué? Yo no sé Me dejó queriéndola tanto ¿Por qué? ¿Por qué? Yo no sé Come gel, ay come gel Come gel, ay come gel Puele a mi lado 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 Siga, siga bailando, baila bonito 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 Siga, siga bailando, baila bonito